Bueno, buenas tardes. Es un gusto tener aquí en el Instituto Rabignani a José Vicente Serrano para hablarnos de qué pasó con los derechos de los indígenas en la época colonial. Les agradezco mucho a todas, a todos por haber venido y quería presentarlo a José, que es profesor asociado del Departamento de Historia e investigador integrado del CIES, el Centro de Investigación y Estudios de Sociología en la Escuela de Sociología y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Lisboa. José Vicente Serrano es doctor en Historia Moderna y Contemporánea y ha realizado más de 50 artículos, 68 libros, casi 70, capítulos, ponencias, etc. Entre sus libros tenemos Property Rights on Land and Territory in the European Overseas Empires, en Terras Lusas, Conflictos y Fronteras del Imperio Portugués, Portugal, Brasil y la Europa Napoleónica. Es también director del proyecto Resistance, Rebellion and Resistance in the Iberian Empires, 16th, 19th Centuries. Y bien, sus temas de investigación tienen que ver con las desigualdades económicas, las exclusiones, las discriminaciones y en perspectiva atlántica imperial. Es un especialista justamente en historia de los imperios, en particular del portugués. Así que bueno, nos hablará hoy día de qué pasó con los derechos de los indígenas en la época colonial. Así que te agradezco, José Vicente, que estés aquí y tienes toda la palabra. Muy bien, muchas gracias, Julio, por la presentación, por la invitación para estar acá. Para mí es un gusto y es también un honor de estar acá. El Instituto Rabiñani tiene una aura, una fama que va lejos. Entonces, de venir a Argentina, a Buenos Aires, a ver la oportunidad de estar acá, para mí es muy importante. Es una honra. Entonces, voy a hablar más o menos en este tipo de portugués con un acentocito de español, porque gracias a dos semanas ya aquí en Argentina voy a practicar un poquito. Creo que estoy más apto, pero por supuesto mi lengua nativa no es esta. En todo caso, preparé esta charla la traduciendo al español con ayuda automática, una traducción automática, pero quizás un poco mejor de que estando aquí intentando de improvisar una charla en español. Cuando discutíamos qué tipo de tema tratar, yo propuso este tema porque esto de, con este título, ¿qué pasó con los derechos indígenas en la época colonial? Porque, de algún modo, es una manera de cruzar al menos dos tópicos sobre los cuales vengo reflexionando en los últimos años. Uno que es uno de los derechos indígenas y otro que es el de la resistencia. De las resistencias. Y también se añaden estos temas a una preocupación de más longa duración. Esa la compartimos nosotros con algunos trabajos en un libro en común, que es la preocupación con los derechos de propiedad. Entonces, por esas razones, creo que este tema más o menos cruza esos diversos tópicos. Por supuesto, este es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio que yo voy a abordar acá en primer lugar para la época moderna, porque la cuestión es diferente. El destino de los derechos indígenas no es el mismo durante la época moderna, y durante la época, podemos llamar contemporánea, el siglo XIX o XX, son diferentes. Y voy a hablar con referencia al imperio portugués. Mi punto de referencia es eso. Y hasta qué punto mis reflexiones a partir del imperio portugués pueden servir de base a reflexiones después más generales, a algo como una comparación con otros tópicos, es algo que yo dejo a su consideración, por supuesto. Es un tema amplio, yo decía, es un tema también un poco difícil. Difícil en el sentido de que, primer, porque es muy complejo, por sí mismo es un tema complejo. Difícil también porque es un tema sensible, un tema muy sensible, un tema que toca con la historia de gente que ha sido víctima, al final es eso, ha sido víctima de la historia, sigue siendo victimizada, víctima. Entonces es un tema que puede ser controverso, que muchas veces es un tema que es tomado, tratado de una forma apasionada, por diferentes ángelos, pero muy apasionada, muy controversa, por eso mismo, incluso es un territorio para batallas semánticas, cómo, por ejemplo, cómo designar los derechos indígenas o derechos nativos, cómo llamar a esta gente que es la gente que está en el centro de esta historia. Son los indígenas, son los nativos, el significado, el impacto semántico de cada una de estas palabras es muy diferente, consoante, conforme los sitios donde estamos, los lugares donde estamos. No es el mismo en Portugal, no es quizás el mismo en Argentina, ni en otros lugares. Entonces todo eso es un poco complicado, pero adelante. Yo voy, justo había pensado dar un esclarecimiento sobre los términos principales de lo que estoy hablando, que es colonialismo, que son indígenas, que son derechos indígenas, pero voy a saltar eso, porque podemos después hablar un poco más sobre el tema. Solo diría que los derechos indígenas también son muy amplios. Yo aquí voy a referirme principalmente a los derechos territoriales. Aquí sí una aclaración es necesaria, porque yo entiendo que derechos territoriales, que es una expresión o un concepto un poco nuevo, que viene más de otras áreas como las relaciones internacionales, la ciencia política y menos de la historia. Derechos territoriales para mí es una expresión muy buena porque cruza o engloba la idea de derechos sobre la tierra y de derechos sobre el territorio. Entonces yo hablo de derechos territoriales como para hablar de las dos cosas. No voy ahora aquí a disertar sobre la diferencia entre derechos de territorio y derechos sobre la tierra, pero de una forma muy sencilla creo que la expresión de derechos territoriales cubre las dos cosas. Bueno, el problema que quiero discutir aquí hoy es esto. ¿Qué pasó con los derechos indígenas en el marco de las experiencias coloniales europeas de la época moderna? Y hay una narrativa muy común a este respecto que sigue siendo de que se trató de una historia de violencia en la que los pueblos indígenas simplemente fueron expropiados de sus tierras y derechos territoriales. Esto fue cierto en muchos casos, pero a mi ver es una visión muy simplificada que no tiene en cuenta otros resultados que también se produjeron, ni la complejidad de las sociedades coloniales. Primero porque se basa en una visión digamos dicotómica entre dos categorías muy genéricas, colonizadores versus colonizados, que no eran ni bloques homogéneos ni siempre necesariamente opuestos. Y segundo porque esta perspectiva implícitamente, este es un punto a nivel principal, esta perspectiva implícitamente disminuye o descuida la agencia de los pueblos indígenas. Y el argumento que pretendo explorar en esta ponencia es que los derechos indígenas fueron violados y fueron negados, sin duda, pero a menudo también fueron respetados, protegidos y negociados. Y esto ocurrió en algunos casos, en algunos casos por iniciativa de los propios colonizadores, cuando necesitaban incorporar a los pueblos originarios al, llamemos, orden colonial. En otros casos fue el resultado la agencia de los colonizados, una agencia que encontró expresión a veces en forma de resistencia y otras veces en forma de acomodación, cuando aprendieron a utilizar en su provecho las normas legales y otras normas que estaban establecidas por el poder colonial. Por tanto, las formas legales y prácticas de regulación y de redefinición de los derechos de propiedad que se desarrollaron en contextos coloniales fueron el resultado de procesos que se basaron tanto en la violencia y la resistencia como en la negociación y el acuerdo entre los intereses de las partes. No solo los intereses, por supuesto, también los poderes, porque eso determinaba la relación entre las partes. Entonces, esta es una historia de violencia, de resistencia y de acomodación. Y veamos cómo se aplica este argumento al imperio portugués de la era moderna. Este imperio, no sé cuánto lo conocen, pero partiendo del principio de que muchas veces nosotros somos un poco desconocedores de los espacios que no nos están más próximos, voy a presentarlo muy brevemente. Este mapa muestra más o menos cómo se distribuía el imperio por diferentes partes del mundo. ¿Qué es que tiene de importante el imperio portugués para este fin de estudiar este punto? Es que tiene una gran extensión geográfica y tiene una gran extensión cronológica. Empieza en 1415 con la conquista de una plaza en Marruecos, Ceuta. Y va después por el Atlántico y por el Oriente, el lado asiático. Normalmente nosotros dividimos el imperio en dos grandes partes, dos grandes secciones. Es la parte que está al occidente del Cabo de la Buena Esperanza, que es el espacio del Atlántico, que tiene como principal, en fin, que tiene las islas, que tiene puntos en la costa africana y que tiene principalmente Brasil. Y del otro lado tenemos el espacio del Índico, del Océano Índico, como se llamaba también el imperio portugués de la India o el Estado de la India. Entonces, tenemos estos dos grandes apartados del imperio. Las principales diferencias son que el imperio del Oriente se basaba en una gran dispersión geográfica, en una multitud de pequeños dominios, y tenía una vocación predominantemente comercial. Al paso que, en el lado atlántico, si excluyéramos los asentamientos en África que servían de soporte al tráfico de esclavos, se trató sobre todo de un imperio de asentamiento, de vocación productiva, con colonos que asentaban, que se quedaban. En el caso de Brasil, voy a hablar de lo que pasó con los derechos indígenas. Brasil fue descubierto por los portugueses en 1500, pero su colonización empezó en la década de 1530, más o menos, retomando los instrumentos de colonización que habían sido previamente experimentados en las islas. O sea, la concesión del gobierno espiritual, los diezmos a la orden de Cristo, las capitanías para la organización del territorio, las sesmarías para el reparto de tierras y, por lo demás, la transposición del régimen legal del reino. También se intentó entender el territorio brasileño como terranulios. Por una parte, esto legitimaría desde el punto de vista político y de derecho internacional su libre incorporación al dominio y al patrimonio de la corona de Portugal. Y, por otro lado, y considerando su gran extensión territorial, ello daría lugar a una apropiación ilimitada de los recursos locales, incluida la tierra, por parte de los vassalos del rey. El problema es que, en realidad, la tierra no estaba vacía, no era una tierra nulios. En efecto, Brasil tenía una población nativa, aunque fuera pequeña, dada, si consideramos, la inmensidad del territorio. Pero tenía una población nativa que era pequeña, heterogénea, formada por cientos de naciones y grupos diferentes, muchos de ellos con un modo de vida nómada. Tampoco tenían ningún tipo de estructura política organizada, ni un sistema normativo claro y codificado, solo nociones difusas sobre la tierra y los derechos territoriales. Por tanto, los pueblos originarios de Brasil se encontraban desde el principio en una posición relativamente frágil frente al colonizador. Los primeros colonos portugueses probablemente pensaron que ellos serían una presa fácil. El hecho es que los indígenas reaccionaron a la colonización de diferentes formas. Algunos aceptaron y se acomodaron al orden colonial. Otros imitaron el contacto con los europeos y se trasladaron o fueron expulsados a nuevas zonas. Pero otros, en cambio, resistieron nativa o pasivamente y de esta manera condicionaron efectivamente el proceso. Y al contrario de una idea que tomó forma durante mucho tiempo en la memoria colectiva, en la historiografía más antigua, la resistencia en Brasil fue muy activa y muy violenta, especialmente en los primeros días de la colonización. Por ejemplo, el Brasil fue dividido en 14 capitanías, 14 regiones, provincias, lo que sea, en fin, capitanías, de varias de las 14 capitanías que fueron creadas en 1534, fueron fracasos totales en los primeros años, en las primeras décadas, porque los colonos no pudieron ni siquiera establecer sus asentamientos. Del lado de los colonizadores también había diferentes puntos de vista sobre los pueblos indígenas y sus derechos. En pocas palabras, se puede decir que los colonos veían a los nativos, su trabajo y sus tierras, simplemente como aquello que hoy día llamaríamos activos, activos valiosos, que debían tomar y utilizar siempre que fuera posible. Por su parte, los misioneros, por supuesto, intentaban evangelizarlos y civilizarlos, pero también a menudo utilizarlos como fuerza laboral. En cuanto a las autoridades, tendrían a considerar a los indios según una división básica, aliados o enemigos. A estos últimos se les podía combatir e incluso esclavizar. Los primeros deberían ser protegidos, asimilados a la orden colonial y dotados de medios de subsistencia, incluida la tierra. Un elemento clave de esta política, de que podríamos llamar de palo y zanahoria, fue el reasentamiento de los indios aliados o pacificados en las reducciones o pueblos de indios, con el objetivo de vigilarlos, evangelizarlos y utilizarlos como mano de obra y fuerza militar contra otros indios. Esta política tuvo su principio oficialmente en 1548, formando parte del regimiento otorgado al primer gobernador general de Brasil, por el cual el rey ordenaba la creación de los primeros pueblos de indios cerca de la capital, salvador de Bahía, y darles tierras para su mantenimiento, aunque sin ningún título formal. Los primeros casos de asignación formal de derechos territoriales a los indios ocurrieron en 1562, cuando la reina viuda, porque en este tiempo no había reinas en Portugal, la transmisión era por línea varonil, la transmisión y el ejercicio del cargo, pero esta era la reina viuda. Cuando la reina ordenó que se considera una sesmaría, después puedo explicar un poquito mejor, si es necesario, qué era una sesmaría, la sesmaría en todo caso es un título de propiedad, título de propiedad sobre una tierra, un territorio que acostumbraba a ser bastante largo. Entonces, yo decía que el primer caso conocido de asignación formal de derechos territoriales a los indios fue en 1562, cuando la reina ordenó que se concediera una sesmaría al pueblo indígena de Espíritu Santo, también en Bahía, y en 1566, cuando se concedió otra sesmaría a un pueblo de Niterói, en Río de Janeiro. En ambos casos, los beneficiarios recibieron una carta de sesmaría, esto sería el título de propiedad, en la que se declaraba que, a partir de hoy, tendrán para siempre la posesión y propiedad de dichas tierras para ellos y sus herederos. Y después de muchas otras decisiones particulares, más o menos como esta, el principio de concesión de tierras a los indios reasentados en los nuevos pueblos sería establecido por una ley general de 1587 que decía así, yo el rey hago saber que será un gran servicio a Dios y a mí, así como un beneficio para las haciendas y los ingenios en los molinos de azúcar, de mis vasallos en el Brasil, dar tierra, será un gran servicio a Dios y a mí, dar tierras en sesmaría a los gentiles que bajan del sertón, y esto será un medio para que muchos bajen y vengan al conocimiento de nuestra santa fe y reciban el batismo, y por lo tanto, ordeno que los gentiles que bajen sean reasentados inmediatamente en pueblos y que se les dé en sesmaría tanta tierra como necesiten para realizar sus cultivos y mantenerse. Y más abajo, la ley añadía, las tierras que así se dan a los pueblos de indios las tendrán y poseerán, y si mis vasallos las toman, pronto el gobernador las hará retornar. En otra ley de 1596, destinada a promover la bajada y el reacentamiento de los indios, y encomendando esta tarea a los padres jesuitas, el rey decía, y los padres declararon a los gentiles que son libres y que en su libertad habitarán en dichos pueblos y serán dueños de sus tierras, como ahora lo son en las serranías. Estos son algunos ejemplos, y creo que para aquí bastan, son suficientes, de un conjunto muy consistente de medidas que fueron promulgadas a lo largo de todo el periodo colonial y destinadas a proteger los derechos de los indígenas en Brasil. Yo tengo ya algunas fechas de esas leyes. Pero llegados a este punto, hay dos o tres notas que me gustaría destacar. En primer lugar, los derechos de propiedad que los pueblos indígenas obtuvieron del poder colonial no se basaban en algún tipo de título original, sino en un título de nueva creación, otorgado por el rey portugués. En Brasil no se trataba, pues, de reconocer derechos existentes o ancestrales, incluso porque no estaban codificados ni fácilmente identificables, sino de otorgar derechos a las comunidades nativas en el ámbito del sistema jurídico portugués, en su versión, que yo llamo, tropical. En otras palabras, los nativos pudieron adquirir derechos de propiedad, por ejemplo, sesmarías, en la medida en que fueran incorporados como súbditos o como vasallos en el sistema colonial portugués. Y, por tanto, se puede decir que el reconocimiento, o más bien la donación de derechos a los indígenas, venía con un precio, un precio cultural, político, económico, y el precio era ser bautizados, adoptar costumbres cristianas, seguir siendo aliados del colonizador y proporcionar mano de obra para el funcionamiento de la economía colonial. Esto era el precio. En segundo lugar, aquella orientación proteccionista se basaba largamente en una visión paternalista de la condición indígena que asimilaba a los indios a la categoría de miserábiles. Miserábiles era una categoría que tenía expresión en la tradición jurídica europea, remontaba al derecho romano, a la doctrina cristiana, y que recién había sido revitalizada por una bula papal, la bula Veritas, Ipsa, de 1537. Entonces, como personas miserables, los indios, igual que todos aquellos que no tenían plena capacidad, por ejemplo, los huérfanos, las viudas, los locos y otros, merecían una protección especial del rey de la iglesia y de la ley. El punto es que, porque resultaba principalmente de una reflexión teológica, legal y política, el reconocimiento de los derechos indígenas se dejó casi solamente en manos de quién? Pues de los misioneros, de las élites letradas y de la corona. Y así, reduciendo el campo de los protetores de los indígenas. En tercer lugar, estas medidas simplemente crearon un marco regulatorio adecuado para la protección de los derechos nativos. Para que sortiera efectos prácticos, era necesario que los propios nativos utilizaran el lenguaje y los instrumentos legales de gracia y de justicia para, por ejemplo, solicitar la donación de esos maríes o tomar acciones legales contra la urbación de terras por los colonos blancos. Y cuando lo hicieron, generalmente con la intermediación o el estímulo de los misioneros o de algunos funcionarios especializados, porque había uno que era el procurador de los indios, tuvieron éxito cuando lo hicieron. Pero lo hicieron, pero no lo hicieron tanto como cabría esperar, denotando así cierta falta de agencia. Estos dos factores, escasa agencia indígena y un apoyo limitado, probablemente explican por qué las naciones indígenas de Brasil, a pesar de la protección oficial, terminaron en gran medida desplazadas de sus territorios originales, despojadas de sus tierras, a menudo esclavizadas o explotadas y socialmente descalificadas. Yo diría protegidos por la ley, pero indefensos frente a los colonos. Y ahora voy a pasar a la otra parte del Imperio Portugués, donde la situación es bastante diferente, al lado oriental. Todo era, casi todo era diferente por allá, empezando por el contexto y por el significado que tenía la tierra, que no era tan, los portugueses no fueron al oriente para hacer colonos, para hacer agricultura, para cultivar la tierra, fueron para traer las especies, para comerciar, pero hubo unos cuantos espacios donde se fixaron. Y comprenderon que la tierra era importante y la regulación de los derechos era importante por razones no tanto económicas, pero más bien fiscales, razones políticas. Por ejemplo, la tierra era una forma de remuneración de servicios y remuneración de lealtades a los que colaboraban con el poder colonial. Era una forma de mantener la paz social entre las poblaciones. Era un instrumento de política religiosa. Pero entonces la tierra, no siendo de primera importancia, como punto de partida, se reveló más importante con el tiempo. Era un instrumento importante. Pero la principal diferencia con respecto al Atlántico es que en el Índico, los portugueses encontraron territorios densamente poblados y naciones indígenas con una fuerte identidad cultural, política, jurídica y social. Eran sociedades complejas, donde ya existían derechos territoriales bien definidos, con sus propias instituciones, su lenguaje, nociones de propiedad y de territorio. Además, y no menos importantes, los portugueses nunca se asentaron masivamente en estos territorios. Ni querían ni podían. Por tanto, desde el punto de vista del, llamemos, equilibrio demográfico, incluso si se suman los mestizos de ascendencia portuguesa y los nativos cristianizados, los portugueses siempre representaron la minoría de la población. Este es un punto importante. En ese contexto, evidentemente, se requería un enfoque mucho más moderado de los derechos indígenas, tanto en términos jurídicos como prácticos. Los portugueses pronto se dieron cuenta de que debían mantener, en lugar de cambiar el status quo global, respetando lo más posible los derechos indígenas existentes, especialmente en lo que tocaba a la gente común, interveniendo solo en los niveles superiores, intermedios, los que aseguraban el control político y los que aseguraban el acceso a las rentas. Es esto que explica, por ejemplo, por qué la distribución de tierras a los portugueses, los colonos y a otros, fue tan limitada, por qué no hubo despujo de tierras indígenas, al menos de una forma sistemática, y por qué los cambios en el marco regulatorio de los derechos de propiedad fueron mínimos y más nominales que reales. Pero, sin entrar en detalles, quería deciros cómo fue que esta política se materializó, principalmente en tres locales, Goa, la provincia del norte y el Sri Lanka. Cuando los portugueses, hubo otros espacios con alguna territorialización, como Moçambique, Timor, pero no voy a hablar de ellos ahora. Cuando los portugueses conquistaron Goa en 1510, se encontraron con una población que era predominantemente hindú, organizada en aldeas con gran autonomía y propiedad de sus tierras, y que era gobernada por el sultán musulmán de Bihapur. O sea, tanto para los portugueses como para la población indígena, se trataba simplemente de reemplazar una potencia foránea, extranjera, por otra potencia foránea. Al principio, los portugueses no introdujeron ninguna innovación relevante en materia de derechos de propiedad, ni interferieron en los estándares de una sociedad nativa, que ya se basaba en profundas desigualdades, de casta y otras, a pesar de la apariencia igualitaria de las aldeas de Goa, que además se llaman comunidades de aldeas. Tiene este nombre, comunidades de aldeas. Y esto ha hecho mucha confusión a mucha gente, incluso antropólogos, que por la denominación de comunidades de aldeas, la entienden como una comunidad muy igualitaria, que no es, no es. Al principio, decía yo, los portugueses no introdujeron ninguna innovación. Las terras del sultán y de la minoría musulmana que le servía fueron incorporadas a la corona y redistribuidas gratuitamente a los casados portugueses. Los casados eran más o menos los veteranos de guerra, porque habían casado, contraído matrimonio, entonces se habían convertido en colonos. Lo mismo ocurrió con las terras de los hindúes, que rechazaron la soberanía portuguesa y huyeron a Bijapur, con la diferencia de que estas terras debían ser entregadas a los nativos, a otros nativos que se convirtieran al cristianismo. En cuanto a las comunidades aldeanas y sus élites, se confirmaron sus derechos de propiedad, con la condición de que permanecieran leales al nuevo soberano y seguieran pagando los mismos impuestos que ya pagaban al sultán. El objetivo era, precisamente, innovar lo menos posible y dejar las cosas como estaban, especialmente en lo que tocaba a los intereses de la gente común, de la mayoría de la población indígena. Mientras tanto, esta política, que inicialmente era bastante inclusiva, empezaría a cambiar en las décadas de 1540 y 1550, con la progresión de un fundamentalismo, radicalismo católico, en línea con el espíritu de la contrarreforma del concilio de Trento. Una de las consecuencias fue la destrucción de los templos hindúes y la confiscación de sus tierras y rentas, que pronto fueron transferidas a órdenes religiosas portuguesas, carmelitas, jesuitas, domínicos, y tal. Esto generó dos tipos de reacciones por parte de los indígenas. Algunos iniciaron una resistencia activa, a veces con gran violencia de ambos lados, o una resistencia pasiva, huyendo a los territorios vecinos. Pero otros optaron por la conversión, no solo para proteger sus bienes, sino principalmente para mejorar su condición patrimonial y social dentro de la sociedad nativa. Este punto también es importante. En cuanto unos lutaban contra la agresión, que era una agresión muy violenta, la destrucción de los templos nativos es algo muy violento, en cuanto unos resistían violentamente, otros huyeron, se iban a otras partes, pero otros decidieron que, ¿por qué no convertirse? Aunque formalmente, ¿por qué no convertirse? Porque eso sería una condición para mejorar su condición patrimonial y porque algunas tierras se quedaban vagas, no es por los que huyeron. Y esto habría oportunidades de movilidad social importantes dentro de aquellas sociedades nativas que nosotros no podemos ver siempre como sociedades egalitarias, iguales, había diferencias. En la llamada provincia del norte, que se situaba a unos 500 kilómetros más o menos al norte de Goa, una región donde está hoy Bombayí, de India, por ejemplo, que pertenecía al imperio portugués, encontramos algunas similitudes y algunas diferencias. Al igual que Goa, se trataba de territorios de población hindú gobernados por musulmanes. Al igual que Goa, las aldeas eran la base para organizar el territorio. Sin embargo, tenían mucha menos autonomía y autogobierno al estar encuadradas en unidades más grandes que se llamaban ICTAS, gobernadas por un ICTADAR, que era una figura, una mezcla de señor feudal, gobernador de distrito, chefe militar, recaudador de impuestos y tal. Lo más importante es que las comunidades aldeanas no tenían, al contrario de Goa, la propiedad de la tierra, que nominalmente pertenecía al soberano. Ante este escenario, la solución adoptada por los portugueses para simultáneamente incorporar y adaptarse al sistema existente fue bastante creativa. Se trataba de aportuguesarlo sin cambiarlo sustancialmente. ¿Y cómo? Pues buscando en el ordenamiento jurídico portugués aquellas instituciones que fueron lo más parecidas posible a las que ya existían en el territorio colonial y aplicarlas no en su fórmula original, sino en una versión modificada. El más importante fue la enfiteosis, que se combinaba con la donación de bienes de la corona y con la incorporación de elementos institucionales nativos. Y fue así que nació a mediados del siglo XVI aquello que yo vengo llamando la enfiteosis indo-portuguesa. En concreto significaba que tierras, aldeas, rentas y varios tipos de derechos sobre la tierra se concederían en adelante como donaciones de la corona, pero a cambio de un pago, el foro, y algunos deberes de servicio. Además, bajo el nuevo vocabulario en marco legal, porque antes de todo se trató de una transformación de nomenclatura, de vocabulario, aprovechando las instituciones que estaban ya en vigor y creando una especie de fusión con las instituciones portuguesas. O de otro modo, utilizando las instituciones nativas y dándoles nombres portugueses que estaban en el sistema jurídico portugués. Entonces, una icta se cambió para aforamento, a prazo, los ictadares pasaron a ser los foreros, a llamarse foreros, las rentas y los derechos pasó a llamarse foro, las aldeas permanecieron iguales, la gente que trabajaba, el campesinato, por ejemplo, permaneció igual. Finalmente, miremos el caso de Sri Lanka, donde la política portuguesa sobre derechos territoriales, empezada en 1607-1608, fue, digamos, un desarrollo combinado de aquellas ya experimentadas en Góe y la provincia del norte. En su esencia, los derechos indígenas fueron reconocidos y protegidos, especialmente a nivel de base. Quizás la principal diferencia fue una mayor participación de las élites nativas. Y las élites en Sri Lanka eran nativas, en efecto, no foráneas, de quienes los portugueses dependían mucho más, tanto para recopilar información, como para garantizar la administración colonial y la seguridad militar. Estas élites, aparte de ellas, serían las principales beneficiarias de las políticas de tierras del colonizador. Es necesario entender que el sistema previo de distribución de tierras y renta ya se basaba en grandes desigualdades, redondando principalmente en beneficio del rey local y de una élite indígena que constituida por criterios de casta, de lealtad y de servicio al rey. El sistema introducido por los portugueses no cambió mucho esta situación. Lo que pasó fue que disminuyó la porción que pertenecía a la corona porque parte de sus bienes se repartieron entre particulares y hubo una recomposición de la élite terrateniente debido a la inclusión de unos pocos, poquitos portugueses, poquitos mismos, porque estamos hablando de una realidad en que había alrededor de unas 200, 300 familias de portugueses en un país con la dimensión de Sri Lanka que tienen algo como no sé, 60.000 kilómetros cuadrados para vosotros no es nada. Pero son dos terços de Portugal que tienen 90.000 entonces son dos terços de Portugal. No sé cuánto tiene la provincia de Buenos Aires. son 12 millones de hectáreas. No, 12 millones de hectáreas. 12 millones? Es una cosa de otro mundo, ¿no? Entonces, ah, de hectáreas, 20 millones de kilómetros, ¿no? No, pero que es de tamaño Buenos Aires, provincia, provincia no sé si se llama provincia, provincia, es que es mayor que Francia o algo así, ¿no? O algo como Francia. Un país mediano es más o menos Portugal, ¿no? Que tiene Portugal, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Austria, todos estos tienen más o menos alrededor de 90.000, 6.000 kilómetros cuadrados. Después, España tiene creo que cinco veces más, más o menos 500.000, 500.000 kilómetros cuadrados. Francia tendrá quizás 600.000, 700.000, pero... Bueno, el Transmío tiene esos 700.000 kilómetros cuadrados y la Riga de los dos entonces... ¿Ciento... ¿No más? 300.000 kilómetros cuadrados. Pero, ¿qué hacen con tanta tierra? Tenemos que instalar gente, más gente, debiéramos. O repartirla mejor, no sé. Bueno, para concluir, para... Vamos aproximando del fe. Dice yo que el sistema que los portugueses introdujeron en Sri Lanka no cambió mucho la situación. Lo que pasó fue que una parte de las tierras que pertenecían al rey local fueron repartidas entre particulares. Hubo una recomposición de la élite donde se incorporaron algunos pocos portugueses y sobre todo una sustitución de la élite anterior, élite nativa, por nuevos miembros debido a su colaboración con la potencia colonial. En resumen, lo que ocurrió principalmente fue una recomposición de las élites y probablemente incluso el refuerzo de su capacidad para extraer ingresos. Está en el tiempo de concluir, de ir para una conclusión. Este recorrido por el imperio portugués en sus dos partes a mí al menos, pero vosotros dirán de vuestra lo que vos parece, a mí al menos me parece respaldar mi argumento de que el colonialismo en la época moderna no significó solo la violación y la negación de los derechos indígenas. En ciertos casos han sido protegidos tanto en términos legales como prácticos aunque de diferentes maneras y con diferentes resultados. Como hemos visto, esos derechos fueron reconocidos de manera más profunda extensa en Asia que en Brasil. y la razón principal es que el dominio colonial allá dependía más de la cooperación de la población nativa. Cuanto más dependían de los pueblos nativos, más los protegían. Al contrario, en Brasil, los indios eran claramente el partido más débil y la protección de sus derechos era vista ante todo como un deber moral de la corona, siendo ampliamente socavado sobre el terreno por los colonos que con el tiempo se habían convertido en el elemento dominante de la sociedad colonial porque una parte sustancial de la población nativa murió por parte de las epidemias y a partida era escasa también. Por tanto, el balance de fuerzas entre colonizadores y colonizados es un factor importante para explicar el destino de los derechos nativos. Otro es, y aquí nuevamente más fuerte en Asia que en Brasil, la propia agencia de los colonizados, a quienes no se les puede ver simplemente como víctimas y sujetos pasivos del colonialismo. Una agencia que podía tomar la forma de resistencia pero que tal vez fue más efectiva para retrasar do que para anular el impulso colonial. Así que mientras algunos resistieron, otros se acomodaron a la nueva situación y aprovecharon la oportunidad para mejorar su situación. Se trataba simplemente de utilizar en beneficio propio los instrumentos los puestos a disposición por el colonizador, las leyes, los tribunales, la religión, los cargos en la administración colonial, etc. Aquí, como en otras partes, del lado de los colonizados, por su parte, y para decirlo simplemente, la experiencia colonial fue siempre una transacción compleja entre el rechazo y el uso del imperio. Esto fue el dilema o la actitud dupla de todos los que se vieron algún día asujetados a un dominio extranjero, imperial. Pues, o rechazar o usar. O hacer las dos cosas, combinar las dos cosas. Bueno, y para terminar, una advertencia metodológica. Las categorías de colonizador y colonizado no pueden absolutizarse ni homogeneizarse, por muy útiles que sean para organizar nuestra narrativa. Hay que tener en cuenta las diferencias que atravesaron cualquier de esos campos. Y hay que tener en cuenta los matices y las hibridaciones, hibridaciones incluso biológicas identitarias, porque el mestizaje ocurrió. Pero este es un tema que sería todo un tema para toda una otra chava. Muchas gracias por me haber escuchado. Gracias.